Hola que tal, estamos aquí en el stand de Bandai Namco en el E3 2017, acabamos de jugar Dragon Ball, está increíble el juego, es una locura, no puedo creer, desde hace 13 años, 14, que no he jugado un juego tan bueno, el último buen juego que recuerdo es Budokai 2, y creo que este sobrepasa a todos los que hemos visto de Dragon Ball, en general, está increíble, está pulida a las técnicas, buena defensa, buenos ataques, técnicas especiales, transformaciones, el self-hating está increíble, en verdad, cada vez que sale un juego de self-hating decimos, este parece caricatura, este es el mejor, pero en verdad, este juego pone otra vez, muy encima, el self-hating, tal cual parece que estás viendo el anime, y bueno, yo ya quiero que salga, porque ya lo quiero tener en mis manos, es increíble, pudimos jugar con 6 personajes, Goku, Vegeta, Gohan, Cell, Majin Buu y Freezer, yo ya quiero jugarlo, y estamos en Biggie Zone, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.